La Comisión Séptima del Senado aprobó en primer debate el proyecto de ley que permitiría que los colombianos hicieran el retiro parcial de las cesantías para la creación de empresas familiares. Para la autora y ponente, la senadora Nadia Ablel, este proyecto busca incentivar la creación de nuevas empresas familiares en todo el territorio colombiano. Este proyecto lo que busca es apoyar todos esos proyectos de emprendimiento en nuestro país. Busca apoyar a esas personas que crean, que quieren crear empresas en Colombia, que quieren aportar a la generación de empleo a través de la creación de micros, pequeñas o medianas empresas. La congresista afirmó que el Sena será la entidad encargada de darle viabilidad a estos proyectos. También el Ministerio de Industria y Comercio y la Superintendencia Financiera hará el respectivo acompañamiento. El Sena sea quien aporte el conocimiento para saber cuáles de esas iniciativas en realidad tendrán un futuro en nuestro país. Pero no solamente será el Sena, sino también el Ministerio de Industria y Comercio acompañará estas iniciativas que se creen como consecuencia del proyecto. Por lo tanto, el Ministerio de Comercio les brindará apoyo técnico, financiero. Dentro de los requisitos que plantea el proyecto para aplicar a esa propuesta están retirar hasta el 50% de las cesantías, esto con el fin de proteger al trabajador, tener el tema de vivienda definido. El Sena debe determinar si es viable el proyecto y por último el trabajador, el cónyuge o los hijos deben tener el tema de estudio resuelto.